Música Bienvenidos a una clase más de nuestro curso intensivo de estética canina el día de hoy asiático para yorkis vamos a comenzar con algo muy importante que es el corte de uñas si tenemos uñas largas nunca vamos a lograr tener unas patas asiáticas adecuadas ya que este tipo de cortes amerita que la uña esté muy corta para lograr que la uña esté bastante corta debemos de retirar bastante cantidad de uñas lo que estoy haciendo en este momento es aplicar hemostático porque al nivel que tengo la uña de larga no me va a funcionar para este corte asiático no estoy diciendo que esto sea obligatorio pero si te estoy diciendo que si la uña está larga jamás vas a lograr un corte profesional de los que te gustan mirar en las redes sociales como puedes mirar es un corte bastante rápido no permito que el perro sangre y aplico de manera inmediata el hemostático el hemostático evita que la uña sangre como puedes ver no hay sangre escandalosa y el corte es bastante preciso si no lo quieres hacer simplemente retira la mayor cantidad de uña que puedas sin que sangre si sangra no tengas miedo simplemente ponemos tático y ya algo muy importante que debo decirte es que si no tiene hemostático ni siquiera intentes cortar demasiado la uña porque sin hemostático podemos causar un derrame de sangre que nos va a ser bastante incómodo tanto para el perro como para nosotros dicho esto como pudiste ver despeje de la zona para depilar la oreja con una hojilla número 40 y ahora voy a aplicar el polvo para depilar oídos esto ya lo hemos visto en el yorki anterior donde hicimos un corte alternativo quiero recordarles que el yorki anterior tenía las orejas caídas y en este caso tenemos un yorki con orejas erectas utilizo la pinza hemostática para no introducir con fuerza mis dedos dentro del oído de él y causar daños sin embargo en el área exterior de la oreja si puedo utilizar mi pulgar para retirar el pelo que está externo y esto no va a causar ningún tipo de dolor ahí te vas apoyando poco a poco tejer hemostática tus dedos como te vayas sintiendo mucho más cómodo te recomiendo primero depilar y luego limpiar el área de los oídos ya sabes que el limpiador de oídos lo vas a utilizar según en tu país cuál es el mejor siempre te recomiendo utilizar productos que ya estén formulados y no usar productos endógenos ni orgánicos que crees tú mismo en la peluquería esto para que te respalde siempre tu espalda laboralmente y profesionalmente recuerda que las orejas siempre se deben de limpiar de adentro hacia afuera nunca debemos de limpiar de afuera hacia adentro porque vamos a hacer un tapón de sucio y a causar infecciones como la malacesia o una otitis recuerda que en los oídos existen tres tipos de ecosistemas las bacterias, los hongos y las infecciones entonces esas tres cosas debemos evitarlas con una buena limpieza de oídos vamos a repetir hasta que esté totalmente limpio lo otro que es bueno que hagas es para un buen corte de patas y que las patas te queden muy redondas y más en un asiático es hacer un buen corte de pulpejos estoy utilizando la hojilla número 40 y recuerden que vamos a hacer una B o una UV vamos a depilar los primeros dos deditos que serían los pulpejos y luego vamos a hacer los otros dos pulpejos de esta manera como lo ves en pantalla de manera muy sencilla suave siendo amable con nuestro perrito vamos a lograr una buena pata bien bien limpia de parte de los pulpejos esto lo vas a repetir en las cuatro patas es muy sencillo ya lo hemos visto en otros videos y sabes que es muy muy rápido déjame en los comentarios si ya se te hace muy fácil hacer los pulpejos y que experiencias ha vivido nuevamente recuerda utilizar la máquina de esta forma se muy detallista recuerda que estamos haciendo un curso que puedes repetir un montón de veces y eso nos da muchas ventajas yo creo que el curso online es el nuevo ahora me parece mucho más útil que un curso presencial mira que puedes poner el paso a paso cuando lo desees en cámara lenta rápido puedes adelantar atrasar la técnica de utilizar la máquina a lápiz es muy importante utilizar la máquina de esta forma nos va a facilitar muchísimo el trabajo para el corte higiénico vamos a utilizar una hojilla número 10 recuerda empezar del centro del ano a la derecha a la izquierda arriba y hacia abajo esto va a permitir de que puedas hacer un corte muy bonito sin llegar a lo vulgar haciendo un rape desde el ano hasta los testículos o del ano hasta la vagina ya que esto hace que nuestro perro se vea muy vulgar y esté muy expuesto a los genitales para usar la técnica en los genitales sin lastimar recuerda acostar la hojilla totalmente como la haría si te depilas las piernas o quizás la barba en el caso de los caballeros nunca empujamos la hojilla directo a nuestra piel sino que al contrario lo que hacemos es acostar la hojilla totalmente y deslizarla suavemente sobre nuestra piel esta es la técnica que utilizamos en las mascotas y que es la adecuada la puedes ver como estoy utilizando la máquina acostándola del todo y no clavando los dientes en el caso de los machos vamos a depilar dos dedos por encima del glande y en el caso de las hembras lo correcto sería depilar hasta las primeras dos teticas de la perrita yo siempre dejo un pequeño mechón en el glande del pene en los machos porque me permite que este pelo frene la velocidad o la fuerza con que sale el orine y que el perro no se orine el pecho y las patas delanteras o los miembros posteriores esto va a hacer que nuestro perro por mucho más tiempo pueda oler de la mejor manera acabo de decir miembros posteriores y eran miembros anteriores discúlpenme bueno para el cuerpo acabamos de hacer un cambio de hojilla estábamos utilizando la hojilla número 10 para hacer el corte higiénico pero el cuerpo lo voy a utilizar en esta ocasión con una 7 fc si tú no quieres que tu perrito quede tan bajo puedes utilizar una 5 fc como muy alto para un corte asiático y creo que no estaría bien eh hablar de cortes asiáticos con una 4 fc pero sin embargo todo es válido pareciera más un corte cachorro si lo haces con una 4 fc pero yo creo que entre la 5 y la 7 fc estamos en el rango correcto para hacer cortes asiáticos recuerda ir con orden ya a este nivel del curso tu debes ser mucho más ordenado a la hora de hacer los perros recuerda que si empiezas a hacer la espalda terminarla por ambos lados hacer siempre un lado primero luego irte al otro hacer la peluquería de forma ordenada te va a ahorrar muchísimo tiempo y vas a ser mucho más rápido y mucho más eficiente otra técnica que siempre les muestro y espero que ya se hayan dado cuenta es levantar al perro cuando nosotros levantamos el perro de esta forma logramos que la hojilla no quede marcada y que no quede trasquilado nuestro perro en esa transición entre la última costilla pasando el gordetillo a miembros posteriores si y en el caso de los asiáticos es muy importante marcar el corte en cara por encima de la garganta o sea antes de llegar a la garganta ya tienes que empezar a marcar el corte allí no te preocupes si tu perro yorki o pudor se aclaran como dos rayas muy grandes en el pecho es normal todos los perros en asiático van a quedar como un poco más calvo en el área del pecho es un remolino que está ahí es natural no te preocupes bueno te acabo de hablar de ese truco de levantar los perros para pasar la la máquina hoy quiero decirte varios trucos mientras voy trabajando ahí lo estoy levantando nuevamente para pasar por la axila de los perritos super importante y por la línea ventral voy a ir explicándote un poco para que vayas afirando el ojo en este curso y que te vayas dando cuenta de cosas que hago y que en otros cursos me he enfocado mucho más en la técnica pero esta vez quiero enseñarte a despertar un poco más el ojo entonces voy a ir explicando los trucos que voy a hacer para que mi perro sea más prolijo un hat o un truco es con cualquier tipo de corte asiático o cachorro peinar a contrapelo con una carda muy suave una vez que hayas peinado el pelo del perro a contrapelo vas a utilizar la máquina nuevamente te vas a dar cuenta que la máquina nuevamente empieza a botar una pequeña lana o una lanilla es todo ese pelo que había quedado largo y que no habíamos logrado recortar te repito lo puedes hacer en cortes cachorro y en cortes asiático te va a quedar el perro mucho más prolijo y se va a ver una apariencia en el caso de los cachorros como que si lo haces hecho a tijera es muy importante ahí voy otra vez con el truco peino a contrapelo y paso mi máquina esto es muy importante por favor practicalo dije bueno este curso voy a enseñar técnica pero también voy a enseñar a los muchachos a despertar ese ojo y a mirar que es lo que estoy haciendo con detalle vean como utilizo la máquina siempre en forma de lápiz es importante y levantar al perro en la zona ventral mira como voy a retirar todos esos pelitos de allí la forma de acostar la máquina es muy importante recuerda también hacer una pequeña presión cuando estés recortando el pelo eso te va a hacer que todo el perro se vea prolijo y que el pelo quede de un solo tamaño acá voy a pasar la máquina 7FC desde la punta de la cadera y voy a bajar hasta el doblez de la rodilla si no más abajo no te vayas a llegar al corbejón por favor mira allí tienes la medida exacta lo puedes mirar lo estás mirando en vivo y en directo si entonces te vas a ir desde la punta de la cadera que es el isquion y vas a bajar antes mucho antes del corbejón si para hacer las puntas de diamante vas a utilizar una hojilla número 40 por dentro solo vas a retirar el primer tercio de la oreja no retires más al menos que el cliente te lo pida retirar muy poco por eso se llaman puntas porque solo es la punta no es la oreja en mi caso mi gusto personal por el lado de afuera de la oreja prefiero pasar una 10 esto porque quiero tener un efecto mucho más natural si pasar una hojilla número 40 por el lado de afuera la transición sería un poco más brusca entre el pelo largo y la punta del diamante la hojilla número 10 me permite que se vea mucho más natural sin embargo tú puedes escoger entre pasar la 10 por dentro y por fuera o pasar la número 40 por dentro y por fuera de nuestra punta de diamantes para yorky otro tic es que estas puntas de diamantes no se le hacen a los perros o a los yorky de orejas caídas no se hacen porque se va a ver mal esa es la razón está diseñado este arreglo para perros con orejas erectas repetimos el proceso recuerden solo la punta el primer tercio de la oreja van a acostar su hojilla deslizando haciendo pequeña presión siempre hay que hacer presión para que el corte siempre sea el mismo ahora voy a seguir hablando de los trucos y los voy a ir exponiendo para que en los próximos videos que vaya subiendo por favor fíjense en todo lo que hago miren como yo estoy peinando las orejas luego del corte generalmente cuando hacemos un corte lo que hacemos es este empezar a a tomar tijera y a tratar de dar formas redondas miren este arreglo tan fácil no van a agarrar pelo de la oreja solo del centro del cráneo van a dividir el pelo lo van a tomar y con una tijera de entre sacar van a quitar todo lo que sobre de su dedo recuerden que esto es un corte asiático si miren vuelvo a agarrar el pelo y vuelvo a pulir un dedo simplemente un dedo de distancia al cráneo y así tan sencillo como lo ven queda este corte tan rápido ya les voy a mostrar lo que hice en un segundo acabo de redondear el cráneo el arco cigomático otro error otro error que solemos cometer es que luego que cortamos peinamos el pelo a favor para que se vea bonito de ahora en adelante ustedes como profesionales no van a peinar a favor para que su perro se vea bonito ustedes van a desordenar el pelo peinando a contrapelo y cuando les toquen hacer este tipo de cortes de cachorros o asiáticos van a ir retirando todo el pelo que se vea más largo esas puntas de pelos que siempre van a quedar mucho más larga ese es el único pelo que van a retirar luego de haber aplicado la técnica que les acabo de mostrar que lo hice con mi mano van a ir quitando todos los pelitos que sobran volvemos a peinar a contrapelo y volvemos a retirar todos esos pelitos que están arriba de más ahí se puede notar el pelo que está mucho más arriba son pocos pero se notan y con una tijera de entresacar lo vamos a retirar no te recomiendo una hojilla de filo de navaja nos referimos a una tijera recta o una tijera curva porque queremos que el pelo quede natural que no se vean las tijeras levanto las orejas mira estos truquitos levanto las orejas para ver cómo se va a ver el perro con las orejas levantadas yo creo que a ti te ha pasado que cuando el perro levanta las orejas se ve muy distinto cuando tiene las orejas abajo por eso con mis dedos levanto las orejas para hacerme una visión de cómo se ve el perro cuando vaya a subir las orejas cuando vea a su dueño entonces eso es lo que quiero que vayan despertando que es lo que hace Franklin porque Franklin está haciendo esto lo voy a hacer porque él lo hizo no crean que hago cosas por mala costumbre hago cosas porque la experiencia me ha enseñado que hay que hacer este tipo de cosas para que el perro nos quede perfecto otra cosa mira que yo no paso una vez la tijera y ya me fastidio yo sigo peinando contrapelo y dando esa forma redonda estoy peinando los lagrimales pero sigo tratando de darle la forma redonda a ese cráneo quiero que quede perfecto voy poco a poco en este caso estoy utilizando una diente de tiburón porque veo que me estoy demorando mucho con la de entresacar y ya estoy seguro de que ese es el tamaño que yo quiero entonces con la de tiburón voy a avanzar más rápido este es otro truco presta mucha atención yo pongo la oreja hacia atrás la doblo y todo ese pelito que está allí en el arco cigomático se va a retirar siempre retirándose con la oreja por detrás porque cuando tengamos la oreja hacia atrás automáticamente nos va a salir o nos va a saltar a los ojos el pelo que está de más retirar ese pequeño pelo que pertenece a la oreja pero que está conformado por el arco cigomático nos da un efecto tan bonito de cara redonda que lo vas a amar prácticalo mucho es sencillo es rápido todo es ejecutar paso a paso la peluquería y vas a tener el mismo resultado sin miedo ahí te muestro un lado y el otro lo diferente que se ve en los cortes asiático se deja muy poco pelo en el maxilar inferior es así esa es la técnica como se ejecuta para eso vas a hacer una línea recta y vas a dejar muy poco pelo en el maxilar inferior yo te recomiendo que midas un dedito si? midas un dedo y ese es lo que vas a dejar no te de miedo hacerlo al principio da miedo pero luego cuando ves el resultado te va a gustar mucho si quieres hacer una cara de cachorro es igual lo único que vas a dejar mucho más barba y es más sencillo pero automáticamente al dejar más barba ya es un corte de cachorro y no un asiático acá estoy haciendo la misma técnica que utilice del lado derecho estoy retirando todos los pelos que me están sobrando del arco cigomático pongo mis orejas detrás y miro mi modelo si? que le falta a mi modelo donde no está igual y poco a poco voy a ir trazando las líneas que me hacen falta en este caso me doy cuenta de que hace falta pulir el lado izquierdo que es el lado no natural para mi yo soy diestro y siempre me va a costar mucho más el lado izquierdo a ustedes los zurdos les va a costar mucho más hacer el lado diestro para retirar el pelito que tenemos en los labios es importante utilizar una tijera de entresacar poco a poco vas a ir retirando el pelo de manera que te vaya quedando natural ahí vamos a hacer un trabajo de unos cuantos minutos pero va a quedar sensacional anímate que ya es hora de que empieces a hacer estos cortes y de que te luzcas y es muy fácil te estoy enseñando el paso a paso con todos mis trucos sigo trabajando con una tijera de esculpir recuerden que la tijera de esculpir nos permite dar forma sin quitar pelo o cantidad de pelo es lo que hace yo pasara una tijera recta y retiro una cantidad de pelo al 100% mientras que esta tijera de esculpir, de mezclillar de entresacar lo que nos permite es esculpir sin quitar tanta cantidad de pelo y eso en traducción amigos es que si usted no está muy diestro en la peluquería si con una recta tienes una sola oportunidad con una de entresacar tienes 100 oportunidades ya cuando agarres más experiencia te vas a aburrir porque la tijera de entresacar es como muy lenta ya vas a empezar a utilizar más la de tiburón no te des por vencido mira que yo voy allí poco a poco tratando de que ambos lados se me parezcan que sean iguales pero es muy rápido mira como ya la cara se ve asiática y no demoramos nada nuestro modelo de hoy es chiqui es muy nervioso miren otra cosita vamos a doblar la oreja como una empanada pero primero hay que peinarla con una peinilla tomamos con delicadeza y doblamos la oreja como una empanadita y hacen una linea perpendicular que es una linea perpendicular lo que estoy haciendo allí muchachos hago una linea que como recta pero con un angulo de 45 grados al piso pero no confundirte con esto simplemente es lo que estas viendo para que no te confundas tanto que hago con el pelo que sobra lo voy a ir incorporando con la punta de la oreja allí poco a poco todo ese pelito que se vea como muy 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 desproporcionado y ahí les voy a mostrar mira ese pedazo de allí me esta molestando a eso les digo con incorporar la linea a la oreja ven como ya la orejita se ve mucho más linda por cierto en el curso les comento algo este es un yorki mestizo no es de pura raza por eso el color negro si pero los yorkis no son negros del todo agarran la orejita del otro lado lo vamos a practicar como una empanada así como una empanadita doblan ahí les estoy mostrando la diferencia de una oreja hecha y otra no y vamos nuevamente doblamos como una empanadita nos aseguramos y hacemos una línea perpendicular en la oreja y es tan rápido que se incorpora genial ahora sostengo la oreja y empiezo a quitar todos los pelitos que no se incorporan a la oreja yo necesito que en la oreja haya una línea toda que se una a la punta de la oreja que se vea natural mira que linda esas orejas es muy rápido solo tienen que doblarla como una empanada y ya tienen la forma voy a peinar y miren lo que hago por detrás de la oreja por detrás de la oreja marco una línea recta y ya ahí se me parece mucho más ambas orejas ahora voy a sostener mi oreja y como les digo sigo incorporando líneas a la punta de la oreja tijera de entresacar muchachos y vuelvo a insistir parte de una buena peluquería son dos cosas aparte quitando la habilidad del peluquero que el perro se quede quieto y lo segundo es que tengamos tiempo para pulir a nuestros perros si tu perro es nervioso es agresivo y adicional a eso no tienes tiempo sino una hora para hacer a tu perro olvídalo no puedes hacer este tipo de cortes tan preciso quizás si lo realices pero no te van a quedar tan pulidos en una hora es muy difícil bañar a un perro deslimpiar oídos depilar oídos cortar limar uñas desenredar bañar secar y luego empezar a hacer un corte no muy poco tiempo para ejecutar la peluquería ahí lo que hago es sostener ambas orejas por el lado de atrás y mirar mi cara ahí voy a comparar las orejas como se ven las la cara de frente voy a pulir los lagrimales voy a hacer ahí como una uve invertida para limpiar los pulpejos así esa que les acabo de marcar allí como una uve o una ve pequeña invertida así así la vamos a marcar y con mi tijera de entre sacar voy a sacar el exceso de pelo que tengan en los ojos eso me va a permitir destapar su mirada ahí estoy peinando contra pelo la garganta y voy a retirar los últimos pelitos que vayan saliendo con la mano atrás sosteniendo ambas orejas para mirar como me está quedando el perro esto es muy importante para los asiáticos pero hay que tener cuidado que el perro se deje si no podemos cortar el labio miren que yo estoy usando una filo de navaja no lo estoy haciendo con entre sacar van a subir los pelos y van a quitar solo lo que estén en el labio solo los pelos del labio si bien deja el perro mucho más lindo no lo practico en perros que no sean tranquilos porque es más probable que corte el labio a que el perro quede lindo tijera de entre sacar vuelvo a pulir un corte de esto merita mucho pulido vamos a usar la otra mismo tenemos fila de navaja retiramos el pelo que está de más ese pelo que vive dentro de la boca y que nunca se ve lo que hace es causarle más bien mal olor ahí estoy retirando el pelo de la garganta dando forma redonda ahí estoy yendo de maxilares a macetero así y Gracias. Recuerden observar sus perros desde distintos ángulos. Bueno, esta es la carita asiática. Vamos a hacer ahora el cuerpo. En el cuerpo vamos a hacer blending. Vamos a hacer una transición entre el cuerpo y las patas. Para eso voy a utilizar una tijera diente de tiburón y voy a empezar a difuminar esa transición entre la pata y el cuerpo. En este caso vamos a hacer el difuminado entre miembros posteriores y la espalda, en este caso la estamos insertando a las caderas. Lo voy a hacer con una diente de tiburón. La diente de tiburón nos da muy buena textura. Si no tienes puedes usar igual la tijera que tengas dentro de sacar o una tijera recta. Ok, una tijera curva estoy utilizando para hacer la línea del gordetillo, quitando solo punticas. Pareciera de que no estoy haciendo nada, pero realmente lo que estoy haciendo es pulir el corte. Ya se empieza a ver bastante forma en nuestro perrito y es emocionante realmente. Aquí vamos a hacer cosas que ya hemos aprendido antes y que siguen funcionando en un corte asiático. Limpiamos primero que nada los pulpejos, peinamos hacia abajo y vamos a retirar todo el pelo sobrante. Recuerden que este corte siempre va a ser al nivel de los pulpejos, no más arriba para que te quede bonito. Con una tijera curva vamos dándole forma a la patica. Solo puntas muchachos, ahí se ve la pequeña cantidad de pelo que estoy sacando. Recuerden que la pata tiene un lado interior, es importante realizarlo. La pata es una pata de 360 grados. Entonces ahí estoy haciendo la línea interna de la pata para que mi perro se vea muchísimo mejor. Vuelvo a peinar y vuelvo a marcar la línea interna de la pata. Tratar de que tanto miembros posteriores como anteriores se vean como unas columnas. Gracias. 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 Aquí estoy puliendo la línea del ischium. Te voy a poner el perrito así para que puedas ver la línea que estoy puliendo. Tijera entre sacar para que se vea natural Recuerden Mira que el perro está bastante limpio en el área higiénica Pero sigue teniendo pelo Y en la cola vamos a retirar esa pequeña punta Para que la cola nos quede recta y redonda Bueno ya casi muchachos Ya ese perro nos está quedando con una forma muy linda Volvemos a peinar hacia abajo y marcamos el nivel de los pulpejos Tijera curva para dar forma Al ras de la mesa Recuerden que estoy haciendo el lado izquierdo El lado que más me cuesta Al ras de la uña va el corte de las cuatro patas Al ras de las uñas Ahora imagínense que ustedes unas uñas bien largas Y que tienen que dejar el corte al ras de las uñas Ese pelo va a quedar feo y el corte también Por eso les digo Como pueden ver el perro no permito que sangre Pero tengo un hemostático Y obviamente yo estoy cortando venas No tengo clientes que se me quejen de dolor Ni nada de estas cosas Nunca me han hecho un reclamo Y solo se hace una sola vez Porque ya el próximo mes solo tienes que limar Pero encargarte de limar muy bien Para que la uña no vuelva a crecer Y la vena tampoco Tijeras, dientes de tiburón Y empiezo a moldear Pulir mi pata Recuerden Cuando vayan a hacer una pata Ya sea delantera Trasera Miembros anteriores Miembros posteriores Ahí les estoy diciendo Como van a hacer la rodilla Deben de marcar una línea recta al piso Ahí como la estoy haciendo yo Recuerden que las Patas tienen líneas delanteras Traseras Laterales En ese caso estoy haciendo la línea Lateral de enfrente ¿Sí? Marcando la rodilla Y con una tijera curva Voy dándole forma A esa patita Voy Línea interna Peino Dándole siempre forma De columna Una línea recta Y con una tijera Y con una tijera levantan el pelo a contrapelo y van a retirar solo el pelo que está sobrando de más importante esa técnica todas las patas tienen línea interna, externa, lateral ustedes lo que van a hacer es ir puliéndola ahí van a marcar una línea recta al frente al ras de las patas y luego se van a ir de enfrente hacia atrás dando forma redonda miren como estoy colocando la tijera la estoy poniendo al ras de la mesa super importante eso vuelvo a tomar una tijera de dientes de tiburón y hago la línea tanto delantera como trasera poco a poco vamos dándole forma a la pata de forma tubular o de tubo o columna recuerden utilizar la tijera solo con el dedo pulgar se abre y se cierra y se percite la tijera y se va a tener una tijera peinan a favor o hacia abajo y empiezan a darle forma redonda a las patitas miren como estoy utilizando la tijera ahora para hacer la línea interna solo levanto mi patita así recuerden no sobreangular la pata porque tienen articulaciones y el perro se va a lastimar si le suben la pata más agáchese usted y ahí va a ser una línea interna de la pata recta fácil de hacer y de verdad que no es no hay probabilidad de que tranquile siempre y cuando la línea sea recta ahí está una pata tubular hermosa peino contra pelo y con una tijera de pulir empiezo a retirar los pelitos que estén de más así se ve nuestra patica miren como se marca allí el codo de manera perfecta que es lo que queremos hacer peluquerías tridimensionales que se pueda observar los miembros de los perritos que estamos marcando estoy marcando los gordetillos quitando ese pelito que está muy largo peinamos a contra pelo nuevamente y vamos puliendo todo ese pelo que está de más largo recuerden la línea interna de la pata hacer una línea recta y vamos a hacer una línea recta línea trasera ahí la tienen y van a pulir todos los detalles con tijera de entresacar todo lo que le esté molestando por allí ya falta poco me voy a ir despidiendo de ustedes para que puedan ver el resultado final de nuestro yorki asiático espero te haya gustado que te parezca sencillo que puedas hacer el paso a paso practicarlo y subirlo a tu instagram y disfrutar de los comentarios de tus clientes y disfrutar de los comentarios de tus comentarios hasta el próximo vamos a pulir detallitos que siempre hace que nuestra peluquería se vea mucho mejor ustedes pulan todo lo que puedan si tienen tiempo haganlo hasta la perfección esa es una técnica para posar a los perros en cuatro patas y poder mirar nuestro trabajo que haya quedado bien que tal este resultado muchachos espero que les haya gustado muchísimo nos vemos en una próxima clase de nuestro curso intensivo de estética canina